Música Claro que hay que trabajar más para el éxito, claro que hay que trabajar más, pero es tan bien entendido que en el vehículo correcto. Pero siempre entramos en el debate cuando pongo trabajar duro, trabajar más, luchar más. Claro que hay que trabajar más, nunca se va a ahorrar el trabajo en el éxito, pero en el vehículo correcto. Trabajar más es matemática pura que va a permitir tener un mejor resultado. Número de horas invertidas en una acción, en una acción vital, en una acción que te llegue a tu objetivo, te tiene que dar más resultado. Es matemática simple. En mi libro, Concesa aplicada al éxito, coloco un concepto que se llama las matemáticas del éxito. Y es muy sencillo, si yo me leo un libro al año, no es lo mismo que si me leo 12 libros al año, a que si me leo 48 libros al año. La diferencia entre el que se lee 1 al año y 48 al año, esa brecha se llama éxito. O sea que trabajar más sí da mejor resultado. No es lo mismo cuando hacemos el negocio de Android, si yo doy un plan o en el Network Marketing, la red de mercadeo, no es lo mismo si doy un plan al día. Si doy dos planes al día, si doy tres planes al día, si doy diez planes al día. En el éxito las acciones son vitales y la cantidad es importante. En el éxito las acciones son vitales y la cantidad es importante. O sea que sí hay que trabajar más. En estos días colocaba un post en el Instagram y empezó un debate. Que si trabajo, que si no trabajo, que si más, que si menos, que si se puede, que si no se puede, que la vida, que... Y yo digo, ¿qué cosa más simple? Yo creo que ya es hora de renunciar a la resistencia al trabajo. Dejemos de buscar cómo ser exitosos sin trabajar. Y más bien preocupémonos en pensar en dónde pongo mi trabajo. Eso no cambia el principio. Hay que trabajar más, pero hay que pensar en dónde pongo mi trabajo. Claramente, si pongo un trabajo en algo que no genera valor, en algo que no tiene acumulación en el tiempo, en algo que no da resultados a largo plazo, pues claro que tengo que reevaluar el vehículo. Pero cuando encuentro el vehículo correcto, cuando encuentro el qué, el qué, inmediatamente la cantidad de trabajo sí es importante. La cantidad de trabajo sí es importante. Pero también hay otro principio que te quiero regalar. Yo puedo tener un hacha y pegarle muchísimo a un palo para tumbar un pino. Pero si el hacha no está afilada, el pino no va a caer fácil. Va a ser más duro el trabajo. ¿Qué sería afilar el hacha? El conocimiento. La sabiduría. La información. O sea que es trabajar duro, trabajar más y pensar más. Trabajar más y pensar más. Y eso es afilar el hacha. La educación es para afilar el hacha y la acción es para tener el resultado. La educación es para afilar el hacha y la acción es para aumentar el resultado. Si tú tienes el hacha bien afilada, mucha información, muchos libros, muchos audios, muchos eventos, pero también pones muchísima acción, tienes más resultados. Yo veo gente que no se educa y con el hacha está sin filo, no es capaz de tener resultado a pesar de trabajar mucho. Pero también veo gente que tiene mucha información, mucha educación, pero no pone trabajo. Y como no pone trabajo, no tiene resultado. No es ni el uno ni el otro, son las dos. Trabaja más, edúcate más. Trabaja más, piensa más. Trabaja más, piensa más. El trabajo duro es el camino correcto para llegar más rápido al éxito.